El oro de Crucitas en tres minutos. Los candidatos presidenciales reconocen a Crucitas como un tema de la campaña electoral y una posible mina de dinero para el país. Balabá se aseguró que la salvación del país está en Crucitas de Cútil y de San Carlos, por lo que propone una industria que ayude a Costa Rica a salir adelante. El problema aquí es de doble naturaleza. Una gran incompetencia del Poder Ejecutivo en la tramitación de los permisos que llevó a la nulidad y una gran incapacidad legislativa que llega a prohibir la minería. Pero librar a Costa Rica de la minería metálica a niveles industriales y en manos de transnacionales fue un largo capítulo que más o menos terminó en junio pasado. En noviembre del 2010, el Tribunal Contencioso Administrativo canceló la concesión minera de la empresa canadiense Infinito Gold, que recibió apoyos del gobierno de Oscar Aria Sánchez. Estas imágenes muestran cómo se talaron algunos árboles que estaban a la orilla de un riachuelo. La empresa Infinito Gold mantiene una demanda internacional contra Costa Rica por suspender el proyecto de explotación de oro cuando ya había sido aprobado. En junio pasado, un tribunal internacional resolvió que el Estado Tico no tiene que pagar la indemnización multimillonaria que Infinito le pidió. El arbitraje internacional se abrió en el 2014, usando como base un acuerdo comercial entre Costa Rica y Canadá firmado a finales de los 90. Infinito inició sus operaciones en Crucitas de San Carlos al comienzo de este siglo. La deforestación ocurrió durante el gobierno de Aria Sánchez. Nunca negociaremos sobre la dignidad nacional. Que se habían logrado aprobar estudios ambientales cuestionados de manera muy regular. Que había una carga política, una alianza política con el gobierno de turno en el que se intentaba, como lo dijo el Tribunal Contencioso Administrativo, hacer una orquestación de voluntades para lograr acomodir al lugar que se diera el proyecto minero. Hace dos años, las autoridades judiciales declararon prescrita la causa penal contra el expresidente Óscar Arias por un decreto suyo a favor del interés público y conveniencia nacional de la minería a cielo abierto. Los mineros siguen extrayendo oro de esta finca a pesar de que es custodiada día y noche por un contingente de 40 policías. No obstante, la promesa continúa bajo 19 fincas aledañas a la Viboyet, de donde se marchó Infinito Gol hace una década. Coligalleros ilegales, funcionarios corruptos y una red política de intereses mantienen viva el hambre del oro en Crucitas. El abandono socioeconómico presiona sobre San Carlos. ¿Hay agua potable en Crucitas? No, no hay agua potable, no hay un sistema de acueductos en la comunidad. Gracias, señor ministro, me queda claro. También anunció el presidente Alvarado un rotundo no a la explotación y exploración petrolera, alegando el legado verde de nuestro país. Don Carlos, antes de tomar esta decisión, lo invito a acercarse a Crucitas. El mismo poder legislativo que prohibió la minería industrial a cielo abierto mantiene dos proyectos de ley para legalizarla. Costa Rica despidió a Infinito Gol de su zona norte, pero con un giro político, el capítulo de la minería a cielo abierto podría ser reescrito más adelante.